Padre amado, un día más se ha ido, y con él una gran experiencia vivida durante este día. Y en esta noche quiero levantar mi voz hacia ti, antes de dormir, porque deseo en esta noche dormir en paz, confiando en que me cuidarás, acompañado de tu presencia. Gracias, mi Padre Celestial, por este día lleno de vivencias que sin duda han enriquecido mi vida. Gracias por tu provisión, buen Padre, porque me diste lo que necesitaba, el aliento, el agua, la seguridad, la felicidad y la vida. En esta noche quiero dedicarte estos minutos para entregarte mi sueño, para agradecerte por todo con lo que me has bendecido. Sin duda, has sido muy bueno. Padre, en esta noche, en estas horas donde el día ha de terminar, donde la hora de la noche se acerca, y es hora de ir a descansar, quiero desde el fondo de mi corazón darte gracias. Gracias, gracias, porque durante este día has cuidado de mí. Si hoy estoy aquí expresando mi agradecimiento, es sencillamente por eso, porque en cada paso que he dado en el día de hoy, tu mano poderosa estuvo conmigo. Me has ayudado a salir adelante, y has alejado de mí todo peligro que a diario acecha a la sociedad hoy en día. Fui muy dichoso de ir acompañado contigo. Yo sé que esta protección está al alcance de todos. Sin embargo, no todos la aceptan en su corazón. Hoy de mañana, decidí que fueras tú, mi Padre, quien cuidara de mi vida. Te entregué mi confianza a ti, mi Dios, y sin duda estuviste conmigo. Pudo sentir como en cada paso que daba. Me ayudabas a tomar los senderos correctos, que me mantuvieron en el camino, que me trajo con bien a casa. Este agradecimiento viene de lo más profundo de mi alma, y lo digo con alegría, porque además de cuidarme a mí, cuidaste de mi familia. No tan solo te limitaste hasta cuidarme a mí, pues a mi familia está bien, y está aquí conmigo, así como te lo pedí hoy, muy de mañana. Gracias Señor, gracias de todo corazón. También durante este día, y durante toda mi vida pasada, nunca ha faltado el alimento en la mesa. Aunque sea lo más esencial, tú siempre nos has bendecido con el pan de cada día. Y eso creo, es lo más importante que puede haber en una familia bendecida. Gracias también, mi Padre, por la paz que hoy florece en nuestro hogar. Tal vez han habido momentos difíciles, cosas que muchas veces me he preguntado. ¿Por qué pasan si confío en ti, mi Señor? Pero he aprendido que es elección individual entregar la vida a ti y confiar en ti, Padre. Por eso hoy, más que nunca, creo en ti, mi Dios, y vivo y duermo seguro, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Encomiendo mi ser en tus manos esta noche, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.